buenos días maría cómo ha nacido? bien gracias a dios y tú cómo estás? bien también, qué bueno estás sola? sí, después el viejo ahorita a acercar allá sabía dónde, no sé, a la calle en palo, el río y el niño, sabes lo que fue con él? que no hubo clases ahora, no hubo clases no? no, no hubo clases cómo ha estado? todo bien? todo bien? sí, gracias a dios ha estado bien aquí lo caliente ahora parece que no amaneció, no? no está tan helado, no? pero cómo ha hecho frío todos estos días, qué bárbaro y doña beba no ha venido? no ha venido, dijo que le compré leche, si la ves dile que venga por ella, ayer en la tarde le rajo titi, dijo compre una botella de leche y digo bueno y por ella no, no me vio ayer ni ahora, mira vení más tarde no sé, viene mucho para acá y ayer le eché menos que no vino, a ver que viene para acá, le hace mucho el frío también? por eso no, por el frío, tiene miedo el frío de ahí en ella, yo cuídate porque ya te falta poco le digo yo, ayer de veras no? dice, le digo yo a ella, ya ve yo le digo mira no salgo para ninguna parte, aquí me llevo atizando en los niños y me llevo a ti sí a ti sí qué voy a hacer? cuidarse no? cuidarse, cuidarse y queda de otra, no queda de otra más que cuidarse y ahora pues así hago, así poquito lo que puedo hacer, pero no creo que veo bien, pero siempre hago, muy a gusto, pero ya hago lo que quiero comer, así hago, a comer ya desayunó? sí, ya comí, ahorita hice dos huevos con chile, compré chile ayer, chile verde, allá en Manuelito, me trajo, le dije chico cómprame chile verde me los trajo anoche, yo hasta teme dos, lo hice con dos huevos no ha venido chico ahora? no ha venido a la chagua? no ha venido, milagro que no la traigo, ya no está en traila, todos los días la trae para acá anoche la dejó aquí, hasta las nueve vino, porque descompuso el carro, de la verdura, va a descargar allá, se la descompuso y vino por ahí anoche aquí la deja, no déjala sola, ya ves que no quiere venir, se la macha, así es, ni modo qué vamos a hacer, no? tenemos que estar sola mira doña María, le mandaron este dinero ay, quién? son 700 pesos quién hizo este favor que me mandó? se llama, conchita, conchita Orozco ah, la conchita, conchita Orozco ah, qué bueno, muchas gracias conchita, por lo que me mandaste estoy muy agradecida contigo de Carson, California, desde California ah, de California, sí ah, qué bueno, que esté bien, allá muy bien, aquí estamos bien sentadas, en lo calientito en lo calientito, mucho brillo qué bueno doña María cómo está, conchita, está bien? sí, sí qué bueno, que esté bien muchas gracias y el perico doña María? ahí está adentro, no lo he sacado, porque por el frío no digo que me vas a morir se entiezan? se entiezan, muy delicado, dice lo tengo adentro ajá, muy bien fíjate nomás está bien pues ándale pues, y luego vuelvo ándale pues, muchas gracias ajá por esto me agradecida contigo que te acordaste de mí y Javián también, porque él anda haciendo por mí ándale pues doña María y luego vuelvo, gracias ándale, muchas gracias por todo ajá está bueno, adiós ándale ándale ándale